Es una más delirante que nada en el mundo. Delirante cuando estás con nosotros y nos pones a trabajar estas delicias. Arrancando el año con todo. ¿Qué colorzazo traes? Estoy negra, pero de conciencia. No, aquí el corazón está vivo y la atiendo. Oigan, en casa, ayer les voy a platicar qué hice de comer en siete minutos pastel azteca, no en el horno, en el sartén. ¿De qué color me ves? A ti te veo hermoso. Y más porque ayer te vi en la tele como de 18 años, ahorita te digo. Ah, sí, ahorita me cuentas. Venga, ¿pero qué vamos a hacer entonces? Entonces, pastel azteca al sartén, porque normalmente lo prendemos en el horno. Entonces, vamos a arrancarnos. Venga, échale. Justo ya lo tengo acá, que es al sartén. Uy, qué rico. Y los miércoles nuestro comensal de oro es Pepe Bandera. Y qué mejor que hoy lo pruebe. Por favor, claro que sí. Aparte, mañana es su cumple. Mañana es su cumple, yo me adelanté. Tú muy bien. ¿Verdad? Tú muy bien. Yann, ¿me ayudarías? Vamos a rebanarla en medias lunas. Vamos a hacer primero el relleno, que es el pollo. Vamos a hacer como un estilo tinga. Ahora, para la gente que nos dice, es tipo pastel azteca. Luego nos dicen, es que no era birria o no era pancita. Se vale decir estilo de y hacer practicidad en nuestra casa. Claro, el tema es ser creativos. Y cada quien que haga lo que se le pegue la gana. Pau, tú y yo que somos mamás, hay que echarle coco a la rapidez. Somos mamacitas, ¿verdad? Somos mamacitas. Ay, gracias, gracias. Bueno, ahí está. ¿A qué te ayudo? Gracias, Pau. Vamos ahorita a armarlo. Vamos a poner aquí aceite. Aceitito. Y de este lado, ándale, Yann, muy bien. Vamos a ir agregando, si fueras tan amable, la cebolla. Y también, vente de este lado, Pau. Ajá. Vamos a suavizar las tortillas. Muy bien. Tengo una pinza. Y nada más suavecitas. Digamos que no tengan, que no absorban, que no queden duras, perdón, sino que queden maleables. Maleables. ¿Sale? Esa palabra me gusta. Para que no se quiebren. Ok. Ok, entonces. ¿Tú eres maleable? Yo soy. ¿Tú qué crees? Yo creo que... ¿Sí? ¿Qué te imaginas? A ver. Que sí, que sí, que sí, que sí. Le puse un poquito ahí de calor, ¿eh? A mis cebollas, gracias. Esa que se está... Se va a hacer traslúcida, transparente, se va a sofreír, la propia cebolla tiene azúcar y eso va a ser muy rico. A diferencia de una tinga normal que hacemos en casa, cazuela, aquí tengo un platito, Pau. Ya la suavicé. Exacto. Así, ¿no? De rapidito. Lo que hacemos es, le ponemos chipotle, pero yo los invito a que le pongan una pizca de jugo de naranja en este momento. O sea, aquí... ¡Ah, qué rico! Le van a poner el pollito. Ok. Después, discúlpenme, no la traje, la naranja. Pero... No puede ser. No importa. Pero es un tip que yo les doy y se va a empezar a citronar. De este lado me la quieres pasar, Pau, te agradezco. Oye, ya sé que me vas a regañar porque siempre pregunto lo mismo, pero ¿lo podríamos hacer, por ejemplo, con cerdo, con pescado, con camarones? Cazón le queda muy bien, que se desmenuza. Cierra también le queda muy bien. Y si quieres, Pau, esta tortilla ya la vamos a poner allá porque lo vamos a armar, ¿va? Ok. ¿Cómo hice la salsa? La salsa la hice de la siguiente manera, les voy a platicar. Esta salsita está hecha con jitomate cocido, cebolla, jalapeño y ajo. Cuando cambie de color, que ya está suavecito, lo van a licuar y lo van a verter aquí. Muy bien. Y lo van a aromatizar con epazote. Déjenlo solito que hierva y luego sazonan. Ahora sí, vámonos con el armado al sartén. Me gusta. Venga. Oye, el epazote le da un sabor muy especial, ¿no? El epazote aromatiza muy rico. Sí, sí, es una roya. Esto está rojo y esto está blanco, van a decir, pues, ¿qué onda, chef? ¿Qué pasó? Entonces, pónganle un poquito. ¿Me ayudas a agregarle el chipotle, Pau, si fueras tan amable? Claro, con gusto y cariño. Sean generosos. No es lo mismo que pique, aquí en Chile. ¿Sale? Eso. Vean los sabores. ¿A ti te gusta, Tachi, que pique o que enchile? ¿Las dos? Las dos. Muy bien, Tachi. Sí, pongan atención ahí en casa, vamos a armarlo. ¿Me ayudas también? Es más, Jan, ¿puedes tomar el queso rallado? Claro que sí. El queso rallado que ustedes gusten en casa puede ser chihuahua, puede ser manchego o el que tenga. Después le van a poner la tinga. Ok. ¿Por qué le puse salsa abajo? Exacto, ¿por qué? Para que no se pegue, Pau, y no se vaya a pegar sobre todo la tortilla. ¿Y no se aguarda la tortilla horrible? No se aguarda porque ya hay calorcito, y la vamos a tapar y ahorita vas a ver. Quesito, lo vamos a ir haciendo, sé generoso, Jan. Sí, sé generoso, Jan. Sí, seamos generosos, ¿verdad? Generoso con el queso. Le ponemos un poquito, le vamos a poner igualmente esta tijita. ¡Qué rico! Y qué fácil está, y es un platillo muy vistoso. Es un platillo vistoso, y se puede servir individual, que justo yo así lo traje. Entonces, ayer, quiero que sepan todos los que nos ven, que tengo un chat con mis amigos chef, que es Linda y José Miguel. Ok. Y ayer les pregunté, oigan, ¿cómo ven si lo gratino en vez del horno, para todas las personas que nos ven, lo gratino al sartén? Entonces Linda me dijo, sí, claro, yo creo que es más práctico. Y José me dijo, claro que sí, mi Ingrid, entonces, a petición de los tres, aquí está. Más queso. Oye, qué bueno que se apoyen entre ustedes. Nos conocemos desde hace un chorrón. Está muy bien. Les platicamos la historia, nos queremos, nos respetamos, y si nos vemos en la calle, nos saludamos. Oye, ya me imaginó a Linda, ¿no? Ponle muchísima azúcar y maple, queda bien bueno. Exacto. Envidiosa, ¿no? No, no, la verdad es que son hermosos. Son hermosos, claro. Sí, son hermosos los tres. Tápelo, así. Sí, importantísimo para que se reparte el calor y se pueda gratinar por arriba, ¿no? Justo, porque dicen, ¿cómo gratinado? La parte de la orilla va a generar un vaporcito, lo único que hace el vapor es que controla un poco la temperatura y gratina, y después de un minuto, lo único que necesitamos es que se gratine y que se convierta en lo que está ahí en el sartén, y que Pepe Bandera venga y lo pruebe, señoras. Como va a ser tu cumpleaños, vas a ser el consentido. Es que, ¿sabes qué? Aparte quiero decir una cosa. ¿Qué? Este es uno de mis platillos favoritos. Me dijiste, ¿verdad? Entonces... Estás guapísimo, ¿eh? Ve que está guapísimo. ¡Estás guapísimo! Gracias, gracias, Pepe. Qué joya, ¿eh? Qué joya, ¿verdad? Sí, sí, qué joya. ¿No quieres salir con una de mis amigas? Vamos a probar el pastel azteca. Sí, debes ir conmigo, pero no, ¿verdad? Ándale, Ingrid, ándale por todo. Ándale por todo. Ándale por todo. Ándale por todo. A ver, Pepe. ¿Buenazo? ¡Ay, yo quiero probar! ¡Gracias, Ingrid Ramos! ¡A ustedes! ¡Gracias!